Rosita, ¿cómo te fue hoy? Tranqui, hoy... Tranqui, también puedes pagar con Yape. Escanea el QR de Plin y listo. Todo Tranqui. Para que cualquier día sea Tranqui, usa Plin. Recibe pagos de todas las personas, de todos lados, sin comisiones, al instante y de forma segura. Tranqui, usa Plin.